Puro cholazo, puro cholazo, cholazo Dobles, dobles Marilyn, dobles Hola Demsys, ahí Demsys Cholazos, cholazos, cholazos Cholazos Vamos, vamos, vamos Marilyn No se quiere, no se quiere No se preste, no se pegue Ya, pinchazo, pinchazo Pinchazo Ahí saco la corona, saco la coronita Doble, 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 eso, ahí cayó Vamos a seguir tirando otra vez, cholos Acelerón de cholos Sigue trabajando, sigue trabajando Ahí saco, cholos Bajo, 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 cambia, cambia Bajo y cambia 732, 732 732 Ahí sacalo Eso, venga, eso Vamos, tú, ahora, ahora tú Vamos, abajo Gobernadora de Manuel La gobernadora de Manuel, vamos ¡Vamos! 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 Dempsis, 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 vamos, vamos, haz palacito para atrás y Dempsis, ¡Depo!